Hoy en 678, primer año del tricentenario, la resignificación del Viva la Patria. Gracias Chaco, gracias a todos por el cariño, por el afecto, por el compromiso. ¡Tenemos patria, argentinos! ¡Estemos orgullosos de esa patria! Primer año del tricentenario, ayer y hoy, dos modelos de país. El centenario fue impresionante, la Argentina miraba el futuro, la Argentina de hoy mira el pasado. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión, pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. El centenario fue impresionante, la Argentina miraba el futuro. Una multitud en la plaza, la corpo en otra. Buenas tardes, aquí estamos, feliz Día de la Patria para todos. La expectativa fue desde muy temprano, muy muy grande. Hay realmente muchísima gente en esta Plaza de Mayo y sobre la Avenida de Mayo que está llegando. Lo que estamos aquí es posiblemente un mal argentino. La bolsa simplemente, digamos, que cubre todo el útero para evitar que esté en contacto con el exterior. Forster, Sarlu y Mariotto en 678. Todos los ecos del programón de anoche. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia, en la medida en que sepa inglés. Uno entiende perfectamente la noticia. Es decir, hay el mejor periodismo de investigación del tercer mundo. Uno lo puede encontrar en la BBC. No comparto con Beatriz que la BBC sea el lugar de referencia al que todos tenemos que ir. La BBC de Londres, aparentemente de hecho de virtudes democráticas y de miradas amplias, se encuentra con lecturas sesgadas, parciales, interesadas en defender un proyecto económico. A mí me preocupa la visión que la prensa hegemónica mundial tiene respecto a América Latina. Nos visitan Pacho O'Donnell, Gabriel Dimeglio y Norberto Galazo. ¡Oh! ¡Solfatea programón! ¡Oh! ¡Oi mortales el grito sagrado! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Oi del ruido derrotas cadenas! ¡Ve del trono a la noble igualdad! Cantamos emocionados todos el himno nacional argentino Y quiero decirles también que desde hace un tiempo lo que estoy notando Es una expresión artística tan linda cuando se hacen estos videos del himno nacional argentino La verdad que verla a Teresa Parodi cantando, una cosa increíble Pero que bien hecho artísticamente, me encantó, emocionante, la verdad que emocionante Y todos cantamos con muchísimo orgullo el himno nacional argentino acá en este estudio Como lo deben haber cantado ustedes también en su casa Con invisibilizados matices, todas las voces, todas, del mismo lado piden el fin de la impunidad Todos creo que para trabajar, para vivir en sociedad, hacemos concesiones Porque si no sería imposible, pero hay concesiones y concesiones Si no se puede hablar, o no se investiga, o no se informa Sobre cuál es el origen de la apropiación, de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular Tiene que hacerse el análisis de ADN, punto, esto lo pieno, pero absolutamente, análisis de ADN tienen que ser hechos Todo uno tiene que tener su identidad, su familia, y lo que hicieron nana, como a mí, ¿te acuerdas que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote Se nota que hay una dilación en tomar justicia Lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre Si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea ¿Eres optimista con respecto a este tema? Porque ya han pasado 10 años Sí, demasiado tiempo, ¿no? Habrá influencias extrañas Yo, todo lo que sea, es justicia, soy paladín de la justicia, bienvenido sea La propuesta política del PRO Extraordinaria edición de Duro de Domar Lo que más les impacta es cuando sentís el instrumento Cuando vos, es como que vos, ¿no? Tenés el instrumento casi incorporado Como si estuvieras en un recital, ¿no? Que ahora están festejando como los últimos actos del PRO Con mucha bandera, con mucho color y con mucha alegría En su esencia Macri dijo Basta de propuestas extorsivas, basta de... La imitación de instrumentos Ya es tarde El hombre ya se ha zambucido Y es arrastrado por las torrentosas aguas del río de la pelotudez Mezcla de ternura e indignación hacia el género humano Despiertan estas acciones Pero es tan solo el esfuerzo del hombre en su afán de seducción Recortes de la realidad Un fallo ignorado por el recorte de la corpo Lo que opino del informe es en general Lo que opino de los informes de este programa, de 678 Es decir, que son recortes Tiempo argentino La corte avaló al Banco de Datos Genéticos El máximo tribunal ratificó a ese organismo como el indicado Para realizar los exámenes de ADN a Marcela y Felipe Ya su trono dignísimo abriendo Las provincias unidas del sur Otro día de Patrióticas Noticias Uno Allá vamos Brasil Se viene Monzón con todo Monzón lo que pique Monzón, 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 Monzón Monzón va a hacer un golazo Monzón, el cabellazo Gol Valche Aquí viene la pelota López, que no Fernández Golazo, golazo, golazo Aquí se viene Piyu La Argentina buscando Piyu, que bien la hiciste Piyu, querido Piyu Otra más Piyu, que jugada bárbara Allí el remate Gol De la ucha otra vez Valery Por allí quiere Morales Que bien la hizo Morales Morales, golazo La arquero que le tiene Venía apurando el soperes Gol Dos Delpo aniquiló a un top ten Vamos Con mucha intensidad Y de dos horas doce minutos Para este triunfo del potro Tres Inversiones chinas El argentino Argentina será prioritario Para las inversiones chinas Cuatro Maravillosa música en la plaza Feliz aniversario Feliz aniversario Se argentiniza 6, 7, 8 Más que un programa Un acto de patriotismo Lo que es necesario Es garantizar Un crecimiento sostenido Que no sean solamente 6, 7 u 8 años Si hay eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Procuremos con gloria morir Procuremos con gloria morir Procuremos con gloria morir Procuremos con gloria morir Gracias.